Así que lo que están haciendo es ensañamiento contra mi familia y contra mí para intentar desgastarme. ¿Y saben lo que creo que vamos a empezar a hacer? A investigar a todos. Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno, y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. ¿Y ahora sabes lo que ha hecho el Partido Popular? Algo muy sencillo. Van a utilizar los mismos argumentos que ustedes utilizaron ante la Fiscalía el 18 de febrero, donde pone PSOE, pone Partido Popular, y vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes durante las compras de la mascarilla durante este procedimiento. Y ahora, lo que quisiera saber es si quieren investigar corrupción o investigarme a mí, si quieren saber la verdad o intentar desgastarme a mí. Gracias por ver el video.